Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, siempre dicen que una erupción volcánica trae destrucción, pero a la vez también trae consigo nuevos nacimientos de islas, y cada vez se están haciendo más constantes. Desde las profundidades del mar ha nacido la isla Ungatonga, y justo donde ahora este último 15 de enero del 2022 ha registrado una de las más fuertes erupciones más grandes de estos últimos tiempos, y así nos demuestra su nacimiento en el 2014, solo había mar, y una isla estaba por nacer en el Pacífico Sur. La erupción envió una gran cantidad de ceniza al aire, que incluso fue visto por satélites desde el espacio exterior. La nueva isla extraoficial significó una oportunidad invaluable de apreciar el nacimiento de una isla por una erupción volcánica. Dijeron que esta isla duraría pocos meses. Posteriormente la NASA calculó que podría durar entre 6 y 30 años. Nunca antes en la vida humana se había presenciado esto ante cámaras. En enero del 2015 las cenizas ya estaban encima del mar, y se convirtió en una nueva isla de 120 metros, que nació entre dos islas más antiguas. Esta nueva isla fue visible para los satélites en el espacio, y fue llamada Ungatonga Unga Aapai. Seis años después de nacer la isla, se ha ido por otro episodio volcánico. Ha terminado por desaparecer. La gran erupción violenta que nos ha dado este último 15 de enero del 2022, con un gigantesco vapor, gas y ceniza, la ha desaparecido prácticamente en su totalidad, generando también alertas de tsunami a nivel mundial. Dado que ya se suponía que no iba a tener una vida demasiado larga, los científicos no se equivocaron, y finalmente Ungatonga Unga Aapai es ya solo un recuerdo, del que solo dejan testimonios las imágenes tomadas durante su existencia. Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like, la información compartida siempre vale mucho, conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.